Los beneficios del romero son muchos, por eso estaremos sembrando esta planta y también más adelante te diré por qué debes sembrarla y todos sus beneficios, pero esto al final del vídeo, así que quédate hasta el final donde te estaré diciendo todos los beneficios que tiene esta planta, también las características y el origen de la planta de romero, el significado o lo que significa esta planta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tema, mi nombre es Juvenal y estás en tu canal Huerta Jardín, un canal que hablamos de agricultura, necesitamos un like para este vídeo y que comentes aquí abajo qué te pareció, no olvides de compartirlo con tus amigos. Esta planta por su fuerte aroma es recomendable tenerla siempre en tu huerto o jardín, ya que con esto controlarás algunas plagas, más adelante te mencionaré todos los beneficios de esta planta. Bueno amigos, ahí como pueden ver vamos a sembrar la planta de romero, estamos haciendo un hueco donde la vamos a poner y la sacamos del macetero con mucho cuidado para que no se vaya a lastimar y pueda prender tranquilamente, ahí la ponemos con mucho cuidado a la planta donde ya va a crecer sin ningún problema, le tapamos con un poco de tierra, ahí como pueden ver en el vídeo y también le apretamos un poquito con las manos para que no se vaya a caer y después le aplicamos un riego con una botella y ya está lista la planta. Ahora te voy a hablar del origen de la planta de romero, es una planta originaria del norte del mediterráneo, así como también del sur de África y de Asia occidental, de estas partes es originaria esta planta muy buena que debes tener en tu huerto. Las características de la planta de romero, una planta con muchas ramas, aromáticas, hojas verdes oscuras, es una planta que puede vivir entre 10 y 20 años. En la antigua Grecia se le daba poderes especiales a esta planta, también es considerada una planta afrodisiaca. Los beneficios del romero son muchos, antibióticos, antioxidantes, digestivos, podría mejorar la digestión, excelente antibiótico natural, purifica el hígado, entre otros beneficios. No olvides amigo agricultor de apoyarme con una suscripción, un like y un comentario. También comparte con tus amigos, esto me ayuda a seguir creciendo en mi canal. Bueno y hasta aquí el final de este vídeo, espero les guste y les sirva y pongan en práctica todos los consejos que les he dado en este vídeo. Nos vemos en un próximo agricultores.